¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Piquedos Tranquilo Un nuevo vídeo y estoy aquí en SkyBlock Y en el vídeo de hoy vamos a Jugar tranquilamente ¿Vale? No vamos a hacer nada así Importante ¿Vale? Simplemente vamos Me he conectado y voy a recoger las cositas Lo primero que quería hacer era Aquí, perfecto Y así Y Así Así Y así Vale, tengo aquí la zona de minions ¿Vale? Que he estado haciendo Y voy a recogerlos ¿Vale? Llevan unas 24 horas Sin recoger, así que vamos a ver Lo que tienen, collect all Collect all Y este episodio Lo vamos a centrar sobre todo en el tema de los minions ¿Vale? Ya que Yo creo que es algo importante Ahora mismo en SkyBlock Y en la economía en la que nos encontramos Así que A eso vamos a dedicar el episodio de hoy Vale Lo primero que vamos a hacer va a ser craftear los Los ítems ¿Vale? Vale, por aquí Tucutucututum Pam, 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 pam 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 Vale Tum, 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 tum Falta este Tum, 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 tum Vale Y falta Tum, 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 tum Tum, tum Perfecto Y tiquitín Vale Puedo craftear algo más Si se puede craftear uno más De Esto Ok, perfecto Vale, vale Bueno, ahora lo vamos a ver Vale Vamos a dejar por aquí Todos estos ítems De momento ¿Vale? No, ya no vamos a hacer nada con ellos ¿Vale? Bastante bien La verdad Casi 8 stacks De 8 stacks de clay Encantada Y casi un stack de diamantes encantados Vamos a ver ahora El minion de diamante A ver cómo va 15 Enchanted Diamon Vale Perfecto Y tú Vale Casi 53 De enchanted Rest ¿Cuánto te necesito a ti? Vale 128 Ok Tú ¿Qué tal? Vale Sin más Bien Y tú Patatas Vale Bien 64 Encantadas Ok Vamos a ir por aquí Un momento Los diamantes Los voy a dejar por aquí Eh Tico Gastón Por aquí Y el gastón Por aquí Vale Vamos a ir ahora A las arañas A ver cómo están Vale 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 Bien Bien Ha habido Bastante Trabajo Aquí Vale Vale Voy a ir ahora con esto Ok Vale Vale Y sum 20 De Enchanted Vale, no sé si la producción Que produzcan diamantes Está bien, vale Me gusta creo tenerlos en todos Porque creo que está bien que produzcan todos diamantes Vale En un día, bueno ha sido menos de un día Yo creo que han sido unas 16 horas más o menos Así que tampoco han producido tanto Como me esperaba Pero han producido bastante la verdad Estoy satisfecho Tenemos bastante patatas A ver, podemos mejorar esto No, son 8 stacks de valor Ok, ok, vale Ok Pues voy a usar esto Voy a usar Esta clay de aquí Y esto lo voy a coger también Y voy a ir mejorando Porque tengo aquí unos minions que tengo que ir mejorando Vale, a ver este Nivel 10, nivel 10 También no puedo, 3 necesito Tengo uno nivel 9 aquí Todos son nivel 10 Son todos nivel 10 Vale, pues necesito 3 de De Necesito 3 de De clay encantada Seguro lo puedo conseguir ahora Enseguida Vale, por aquí Por aquí Y por aquí Tengo lo de aquí Y esos son Y esos son Uno de clay Más Algo No De hecho voy a coger Lo de aquí Y lo voy a dejar aquí Los nivel 9 esos Vale, vale Pues necesito un poquito más de clay Vale Respeto los diamantes Vale ¿Cuánto necesita este para mejorar? Creo que puedo Unito Vale Ok Lo voy a dejar por aquí Y mientras os voy conectando a alguna cosita Vale Ahora mismo Vale Hay muchas cosas que mejorar Vale Porque estamos Ahora mismo Lo que hay que hacer es Levelar las skills Y aumentar La colección Vale Todo lo que sea el tema de colección Lo Porque ahora mismo No hay nada más que hacer Vale Entonces Me estoy centrando En alguna de las cosas Que 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 tengo que Que obtener Vale Tengo cobesto Ni diamante puesto Que probablemente lo quite Porque Porque ya las tengo al máximo Pero bueno Los quería tener un poco Para que asterase alguna cosa Igual que necesitase Para dejarlo a caster Y Y Y lo demás Lo estoy maxiando todo Tengo que maxear Lo que viene siendo La La redstone También Vale Que también no la tengo Que tiene dos niveles más Para conseguir Las Giant Accessory back Vale Que son un montón de redstone Pero bueno Y También Estoy con las patatas Porque quiero obtener El Poder craftear El hotpot de todo Vale Porque es Bastante importante Poder craftearlo Para así poder Maxear Mejor Mis Almas Vale Y Lo demás Que también quería hacer Vale Es que quiero mejorar Los minions Porque algunos minions También me quedan Por craftear Vale Por ejemplo El de talentura Y el de rebanan No los tengo crafteados Y esto Si que es delito Que no los tenga crafteados Y ¿Cuál más? No tengo crafteados El de Flow es que hay que comprarlo Y el de nieve Que hay que comprarlo también Vale Entonces eso es normal Que no los tenga Pero estos de aquí Es delito Que no los tengo Vale Así que Lo principal que quiero hacer Es mejorar Lo que siguen siendo los minions Para conseguir más espacios De minions Porque la verdad es que Creo que tengo pocos Y necesito más minions Vale Para Para maxear todo Mucho más rápido Y que me sea todo Más 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 Eficiente Vale Porque puedo tener Hasta un máximo Creo de 24 minions Por lo menos Esa es lo que veo Todo el mundo que tiene No sé si es el máximo Creo que sí Porque si todo el mundo Tiene 24 minions Serás el máximo Pero Yo quiero tener Tener El máximo de minions 24 Y ahora mismo Solo tengo 14 Puedo tener 10 minions más Que eso la verdad Es que es una diferencia brutal A lo que estoy produciendo ahora A lo que puedo Llegar a producir Así que creo que con esto Ya Si Ya está Ok Pues vamos a mejorar Otro minion A nivel 11 Perfecto Perfectísimo Y vamos a subir Por aquí Vale Voy a hacer Bueno esto lo tengo aquí Un poco organizado Con todas las cosas Vale De momento no tengo nada Por cierto Voy a llevaros Al Jerry's Vale Vaya Ha sacado Vale Perfecto Aquí en el Jerry's Vale Por aquí tenemos La zona donde compramos Vale Aquí no se pueden comprar Los minions Aquí podemos comprar Los aces El hielo Paquetais Esto vale Que nos da Un boost en inteligencia Que la verdad Que es la previa La veis Esto que es para lanzar Bolas de nieve Y una caña de pesca De El Que incrementa La velocidad de pesca Luego que tenemos A Santa Jerry Vale Que aquí Pues no tiene nada Prácticamente Un precalipto y tal Vale Y tenemos aquí Varios regalos Que podemos obtener Y que si Los podemos abrir Y nos pueden llegar A dar Un Minion de snow Vale Y aquí como vemos Está la gente pescando Porque aquí tenemos Un porcentaje extra De algunos Tipos de peces Vale Y me pide Tal hablar con Gulliver Que no se quien es Gulliver La verdad Creo que no es de aquí Gulliver La verdad es que no lo se No Gulliver Este no es de aquí Es de otro sitio Vale Vale Ya me acuerdo Vale Aquí lo que Cogiendo Es los Los regalos Vale Y aquí Entre todos los 20 regalos Que hay Hay una probabilidad De que Que nos toquen Lo del snow Minion Creo que va así Vale ¿Y este quien es? Vale De momento no está nada Y eso que hay ahí Tampoco está Hecho Esto se resetea Cada vez que hay Una temporada De Jerry ¿Qué cosa es? Vale Vamos a abrir esto Pam 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 Permisión Experiencia Y coins Ok Como veis Pues no No Es un poco La verdad No sé Cómo decirlo Que podría estar mejor Boom Abre mi regalo Perfecto, 200 coins La verdad es que podrían ser premios un poco más No sé, importantes Habría una proleada de un millón de coins, no sé Cosas así, la verdad es que Esas coins, la verdad es que no No dan, no llegan a nada Vale Aquí este, ¿quién es? Terry, vale Aquí me cuentas Terry Es anti-refrog Y Oh, vale Vale, es para meter Cosas a la piña de pescar Ok, pues no lo sabía ¿Qué ha sido ese hombre? Porque estaba volando con un pollo ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? No lo sé No sé por qué estaba volando Se voló con... Cojones Lo de Frosty Ah, por lo que veo Nos dan... O sea, por lo que veo Aquí en esta zona se pueden pescar cosas especiales Vale Vamos a pescar uno Para ver lo que nos pueden llegar a dar Tengo un nivel de pesca, la verdad, bastante leveleado Lo tengo hasta nivel... 60 O sea... Poca broma A ver... A ver... Me pueden... Vale O sea, la verdad es que estoy bastante alto El nivel de pesca Ojo Bueno... Madre mía, lo que estoy tardando Sí que es verdad que podría haber cogido unos... Echoros Eh... La probabilidad de todo eso Pero me llega un pez o qué Ojo Toma Pues vale Sin más Eh... Jerry, vale Está activo Vale Empiezan 3 horas El... El Jerry Vale Dura una hora El evento de Jerry Bueno, empiezan 4 horas El evento de Jerry Dura una hora Lo que es el evento en sí Pero luego está bastante tiempo Bastantes horas Lo que es la zona esta de Jerry Eh... Para poder pescar Para poder hacer cosas de esas ¿Vale? Así que está bastante bien Eh... ¿Qué más cosas? Vale Vamos a... Tengo lacha Tengo lacha Ok Vamos a ir a la hut Y vamos a ir a la zona de... Eh... De... Del bosque ¿Vale? Porque Eh... Y uno de los... Bueno Uno de los... Eh... De hecho No, vamos a ir a... Vamos a ir primero a la zona de... De... Para conseguir... Besadora Eh... A ver Para conseguir los minions Estos que me faltan De oveja Y esos que me faltan Que no los tengo Y pues Pues son minions Que puedo craftear Y que me dan puntos De minions Es que los minions Es una tarea Yo creo que no es aburrida ¿Vale? Lo que pasa que es costosa La verdad Es costosa Así que vamos a ir Con Este... En la chita Y vamos a ir a la zona De allí Creo ¿Vale? Porque Collection Recrafter minions Aquí Chicken Sheep Y rabbit Vale El de pollo La falta Y el de pollo Se craftea con... Con chicken Normal Chicken minion Vale Con un stack Y 10 De chicken Ok Pero eso No piensa que lo que haya hecho La verdad Vale De hecho Tengo uno en casa Un minion de pollo La verdad Es que nosotros Los tengo No los tengo O sea Porque no lo he obtenido De ninguna otra manera No sé No es esto Creo que tengo Igual no Vale ¿Qué más minions Me faltan? De oveja De conejo De ghast Este lo tengo que obtener Tengo telequinesis En el... En el... Esto Pues no Debo poner telequinesis La verdad Podría ponérselo Por 100 coins Que vale poner Por cierto Este arco Cremita Cremita Este arco Tengo que ponerle telequinesis Y también tengo que conseguir Tarántulas Y revenants Para poner el tarántula minion Y el revenant minion Que me dan bastantes cositas Vale Vamos a ir a... A ver que hay mucha gente Con los pollos Voy a ir aquí A ver si hay menos gente 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 Y los conejos Buah Mira las ovejas Están aquí Esquiladas Hostia chaval Que brutalidad eh Me las cargo de un golpe Me parece súper brutal Boom Vale son nueve Me imagino que hay que tener Un stack y ocho Bastante coñazo Lo vienen siendo las ovejas ¿Eh? O seguir Bueno aparecen muchas La verdad Boom 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 Ahí hay más Es que en esta zona Siempre hay gente La verdad La zona esta de las De las de farming Es impresionante La cantidad de gente Que hay siempre Vale Ata también los conejos La verdad Es que siempre Hay mucha gente Ahí Vale Ovejita por aquí Lleva una midas Creo que llevo una midas Por cierto Algunos me habéis dicho Que me descargue El texture pack Del De skyblock ¿Vale? No lo hago Porque me gusta más De Minecraft Pero si veo que Que Igual me lo pongo ¿Eh? No sé Lo he visto ya ¿Vale? Está bien Porque diferencias Las Las diferentes armas Y Y armaduras De De los jugadores Y las que tienes Tienen todas una skin propia Y eso Me parece Todo el que se roba La verdad Pero no sé No sé Estoy pensando Si ponérmelo o no Si me lo pongo Ya lo veréis En los casos ¿Vale? Que la verdad Es que Lo puedo hacer Perfectamente Vale Sí Minion Lo tengo Ya desbloqueado Ahora necesito Craftearlo Que para eso Necesito Bastante más oveja Vale Por aquí Tengo más Boom 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 Vale Conejo Más complicado Igual Ojo Conecitos Conejo Muerto Muerto Mami Ha volado Es un poco hostia Vale Es que me hace gracia Que los meto a todos De un golpe O sea Es como Me parece Muy bestia Muy bestia Madre mía Soy buena people Aquí Como 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 ayuda A los jugadores Aquí Están ahí Farmando lana Vamos a pirar Le he dado 52 De lana Y se ha ido O sea No necesitaba más El hombre De hecho Madre mía Ahora ha tocado la lotería Ahora voy a nadando Muerta 46 Vale Voy a conseguir este minion Y yo creo que lo vamos a ir dejando Porque se me está haciendo El episodio largo Y tampoco quiero que se me haga tan largo Otro conejo Muerto Carne de conejo Para mí Digo Pilo de conejo Mira esta gente Tío Acaba de empezar ¿Sabes? Tiene la gole en armor O sea Va a empezar Tiene ya la gole 5 Y eso Pero me refiero A lo que os comentaba En el video anterior Que hay mucha gente Que ahora mismo Pues está No empezando Si no Bueno si está empezando ¿Vale? Porque si llegase más tiempo Pues no iría todavía por ahí Pero me refiero Que está Que hay gente Mucha gente Que está todavía Currándose Y está farmeando objetos y tal Este por ejemplo Lleva cosas bastante OPs ¿Vale? Llevar a La dragon armor Lleva una obsidian chestplate Lleva cosas Pues bueno Que necesitas ya Si lleva otra armadura También de dragón Pero por ejemplo Este Que lleva una armadura de oro Es de oro ¿Verdad? Si de oro Y este Una armadura de diamante Pero en plan De diamante normal O sea Este acaba de empezar Literal O sea Porque bueno La armadura de diamante Es lo primero que me hice yo Este bueno Yo una armadura de zona custom Pero Tampoco Bueno Los squid hats Están bastante Los squid hats Los squid boots Están bastante bien La verdad Están bastante velocidad Hay mucha gente Farmeando la pesca Y eso Farmeando criaturas A ver Hay gente Haciendo muchas cosas Hay gente activa Pero lo que os digo A mi mirad lo que me queda O sea Farmear minions Que lo quiero tener Los minions Ya de ya O sea Voy a dedicarle al máximo Para que antes De la dungeon update Tener todos los minions Ya 24 minions Tenerlos Porque Los necesito 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 tener Esa producción Tarde lo que tarde Y cueste lo que cueste Vale Pues me quedan 6 más Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tengo que ir a por maderita Que lo tengo en casa Es más rápido, eh Te ha comprobado Vale, simplemente necesito para craftarme una espada, eh Y lo dejamos ya Ok, vamos a craftear algo nuevo Ok, pues ya está That's a new one Craftear 24 más minions Y lo tenemos Chicos Niño número 15 A ver, vamos a hacer un pequeño listazo Este es bloqueado, perfecto A ver, cobblestone complicado Subir, obsidiana Se puede, glowstone Muchísimo subir, grava también se puede subir Mucho, arena mucho Hielo mucho Hierro y oro se puede subir La pila azul también Y el resto también un poco Trigo se puede subir bastante bien y fácil Melón Panky O sea, calabaza Setas se pueden subir Cactus se puede subir Cocoa también Sugar cane también Porque tengo una granja de caña de azúcar Así que esto, este va a caer también rápido Este es el de netherworld que también se puede farmear rápido El de pesca que también con todos los peces que tengo también podría subirlo De zombie también es fácil El de esqueleto es bueno Creeper es bueno Espeña es bueno Que que es padre también se puede subir Blaze bueno Magma también está bien Enderman no sé por qué lo tengo Vale, pues el de enderman lo colocaré un rato Y craftearé el de tier 1 Para tenerlo ya está Pero no entiendo mucho Slime bueno Cow bueno Birch se puede Bueno, todas las maderas Todas las maderas menos la de Darkoak Las tengo todas al mínimo O sea, esto se puede subir bastante todavía Y bueno, se puede O sea, hay minions que subir La verdad, hay minions Hay minions, la verdad Sencillos para subir, la verdad Yo creo que hasta nivel 7 Se pueden subir todos fácil Vale, nivel 7 fácil todos Ya después a partir de nivel 7 Ya la cosa empieza a complicarse Ya nivel 9, 10 Ya son muchos stacks de cosas Y uff Ya empieza a costar Pero los primeros niveles Yo creo hasta nivel 7 Fácil, fácil y sencillo Lo puedo hacer yo creo En unos días lo tengo Así que bueno gente Os dejo por aquí Vale, ya nos veremos En otro vídeo más Probablemente sea Dentro de poco La verdad No creo que tarde mucho en subir Porque Porque estoy un poco Ahora más activo Ok Dame esto Ha tenido una rosa roja Y luego quieres que te lo convierta En tinte Es un pesado Ah vale, 5 Uff 2, 3 4 1 Vamos Ahora si Perfecto Ala Vale Ok Pues bueno gente Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y Adiós Chao chao Ya no 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 O No